El encargado es el líder del día a día en campo, es el que está en contacto directo con los colaboradores. Tiene que formarse entre el responsable y el encargado una sociedad que permite el crecimiento de ambos. Cristian es una persona a la cual le gusta asumir nuevos retos, los asume y los lleva adelante y esto es lo que él me ha enseñado. Me he nutrido bastante los conocimientos de William. William a sí mismo ha aprendido de lo que yo sé y hemos podido mezclar el conocimiento teórico que yo tengo en las aulas con el práctico. Es importante porque le da el nivel de madurez y de confiabilidad que uno necesita para ser una persona de conocimiento. Hay detalles a veces que uno por estar muy en la parte administrativa, gerencial, de gestión, pues no nos damos cuenta. Es aquí donde los encargados nos dicen por su experiencia lo que debemos saber y esos detalles que debemos conocer. Exige, pero exige a un nivel que te delega las cosas. O sea, él deja sobre ti el trabajo, te dice las cosas una vez y él confía en que tú vas a responder con la responsabilidad que amerita. La absorción de los valores y afrontar los problemas de una manera más eficaz. Él se ha educado a través de la experiencia ganada en obra y esto es muy importante para mí ya que no soy joven y aún no tengo experiencia de obra. Digamos que las asignaciones de tareas que me ha dado mi líder han sido todas sucesivas con el fin de obtener un aprendizaje. Siempre tuvo para conmigo una actitud de apoyarme, de explicarme y de darme aquella seguridad de que equivocarse también es bueno y que no pasa nada malo. La importancia del encargado en mi formación creo que ha sido más que un guía, un líder podría decirse, ya que es el que cuenta con la experiencia de trabajo. Fue el primero que me mostró que más allá de todo lo que hay en los papeles y en la teoría, existía una práctica y una realidad. Me ayudó mucho a comprender cómo son los procesos en campo, cuáles son las metodologías prácticas que se realizan en el día a día. Siempre ha sido en la comunicación constante, en la transmisión de esos conocimientos que él tiene por su experiencia. Considero que es de mucha importancia, ya que estas son las personas encargadas de ayudarnos a nosotros a complementar las partes teóricas con lo práctico. Especialmente su sencillez y su sinceridad, creo que eso lo compartimos. Genera un ambiente de trabajo respetuoso, es una persona muy abierta. Hemos creado confianza con William para yo básicamente no preocuparme de su trabajo. Es la responsabilidad. Digo, sabemos que la responsabilidad es algo que no se delega. Entonces mi líder es responsable por todo lo que yo hago, más sin embargo yo soy responsable por sacarlo adelante y por llevarlo a cabo. Son la humildad, la confianza y el respeto. El respeto es fundamental porque es necesario que ambas personas sepan que están respaldadas una con el otro. Este respeto va a generar una confianza en el equipo. La sencillez de cada persona es lo que a uno le hace grande. Es la forma en que vamos a escalar, en la forma en que vamos a subir, en la que vamos a ser líderes. Confianza, disciplina y respeto. Yo creo que en torno a esos valores el crecimiento de la persona es rápido. Que sea tan honesta, que sea una persona franca, que sea una persona directa. O sea, si algo está mal te lo dice, siempre te dice un porqué. Es el respeto y la confianza que cada uno se debe de tener. Esos son valores esenciales. Deberían aprovechar la oportunidad que se les brinda a los nuevos jóvenes parceiros para tomar decisiones conjuntamente con sus liderados. Pero siempre basándose en la experiencia de ellos y en el apoyo que ellos les brindan. La humildad. De verdad que me parece que mi líder, a pesar de estar en un nivel gerencial, un nivel más alto, no pierde la humildad. Al momento de la toma de decisiones o preguntarnos, mira, ¿qué opina? ¿Qué podemos hacer? El primer valor es la disciplina. Siempre tener una disciplina para cumplir los objetivos. La confianza que fue depositada en mí por mi líder. La honestidad que hubo en la relación entre nosotros. La humildad, la sencillez. Él inspira que uno confíe en él porque sabes que él confía en ti. Entonces yo creo que es eso lo principal que él tiene y que de verdad no solo ha sido que escuchas eso sobre él, sino que de verdad ahorita que lo vivo con él, ya es palpable, lo sé. Yo siempre hablo que el principal valor de un aprendizaje es la humildad y el querer aprender. La creatividad y objetividad y también la humildad. Esos son valores que me han permitido crecer como ser humano, como profesional. Los valores que encontramos serían humildad, compromiso, dedicación, responsabilidad. Y como dice una parte de la tema, tener la disposición siempre a hacer las cosas. La disciplina que él imparte con su ejemplo es algo que también a uno le ayuda bastante para así cumplir con las tareas que se nos da día a día. La comunicación a veces es muy corta. Entonces esos espacios se tienen que aprovechar muy, muy bien. Tiene que ser una comunicación centrada en el punto, en los objetivos. Y creo que se debe ir más allá de simplemente pedir una tarea. En mi opinión creo que es fundamental en la relación entre mi encargado y yo la comunicación, debido a que de esa forma puede transmitir sus experiencias y conocimientos. Siempre se aprende algo nuevo. Aquí lo que hemos aprendido es la confianza, creo yo. Te deja que resuelvas el problema tú. Ella simplemente te orienta y si luego la cosa se pone difícil, te interviene. Pero ella siempre procura que el problema lo resuelvas tú y que tú manejes la situación. Ella da mucha confianza en ese tipo de cosas. Aunque suene repetitivo, la confianza que él ha impartido en mí es muy fuerte. Y es una satisfacción que siento. Claro, es una carga también de responsabilidad que siento la presión. La toma de decisiones. Creo que eso es fundamental. Sobre todo en el trabajo de campo. Planear por lo menos la semana. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Primero, las prioridades. Eso de verdad me ha ayudado muchísimo a entender cómo funciona el negocio. A entender cómo funciona la maquinaria de la empresa. Digamos que mi líder no es la persona que me lleva directamente de la mano contando mis pasos. O sea, es más bien la persona que me deja caminar solo, más sin embargo está atrás de mí para ver mis pasos. Y en el momento que tropiezo, tender mi mano y ayudarme a incorporarme nuevamente. El desarrollo. Comparando desde mi ingreso hasta la fecha de hoy, tanto mentalmente, tanto como en conocimiento, he ido creciendo. La responsabilidad con que se asumen los compromisos, y estos a su vez que deben ser cumplidos, genera que tanto responsable como encargado tengan un mismo objetivo. Ese conocimiento claro de los objetivos hace que pueda ser correctamente distribuida esa información hacia todos los colaboradores. Para que todo el equipo en conjunto del área pueda caminar hacia un mismo fin. Me dijo, en una semana me voy a vacaciones y quedas tú a cargo de las tres plantas. Pues ahí se notó la confianza que tenía en mí. Y pues, esa delegación que debe tener de parte de un líder o un liderado. Esa responsabilidad que te da para tú poder hacer las cosas, llevarlas a cabo y dar resultados. Una persona que tiene mucha capacidad para solucionar problemas debido a la experiencia que él tiene y a las obras que encuentra. He adquirido ese conocimiento y me es fácil, ya me es fácil también solucionar a nivel casi de la persona que es mi capataz. Quien se encuentra muy orgulloso de mí porque aprendí mucho de él. Para mí las principales situaciones de relevancia entre mi encargado y yo fueron aquellas en las cuales él me permitió tomar decisiones acerca de situaciones que se me presentaban en el día a día en el trabajo. Para mí lo fundamental como jóvenes es tener la habilidad de desaprender cosas que no nos ayuden y aprender cosas que nos ayuden a crecer. Aprovechar que tenemos un líder que está dispuesto a ayudarnos, a guiarnos por un mejor camino. Debido a su educación por el trabajo, debido a su experiencia, siempre supo aconsejarme con respecto a qué decisión tomar dependiendo de la situación a la que estuviéramos enfrentando, dependiendo del problema. La postura del rol de paseo tiene que pasar por los valores fundamentales que tenemos de Aldebrecht. Que empezamos por la disciplina, donde la cuestión de horario de llegada, horario de salida, la disciplina dentro del trabajo, la concentración. De la disciplina pasamos para aquel segundo valor, el respeto. Que, en realidad, está una ligada para la disciplina, la disciplina genera respeto. El respeto entre líder y liderado, el respeto del liderado con las personas que están bajo su confianza también. Y de ahí que genera la disciplina, el respeto, la confianza que tiene que haber entre líder y liderado, la confianza que hay que haber del liderado junto con la compañía. Y generando todo este ciclo de disciplina, el respeto y la confianza que es fundamental para un representante de la compañía. El estar identificado con la cultura empresarial y con lo que fomenta la organización. Estar comprometido, conocerlo. Saber, escuchar su líder, poner en práctica todo lo aprendizado que la persona tuvo en la universidad. Y demostrar el día a día aquí. Y tener hasta todos los días, tener esta conversa entre líder y liderado. Para que la persona pueda demostrar su conocimiento. Demonstrar la confianza entre líder y liderado con sus pares. La postura del joven profesional debe ser de servir y también el aprendizaje en el trabajo y por el trabajo. Sin humildad no adquieres conocimiento, no aprendes, porque eres quizás arrogante. Pero yo creo que el valor principal que debo tener como jóvenes profesionales es reconocer que no tenemos experiencia, de que no tenemos obra, pero tenemos la capacidad de poder aprender toda la experiencia y conocimiento que tiene una persona de 33 años. Bueno, yo diría a los jóvenes que están siendo liderados por encargados ahora mismo, que entiendan que la persona que está en esa posición, que los está liderando, está ahí por su capacidad y por su experiencia. Que aprovechen sus conocimientos al máximo, que hagan preguntas, que aclaren sus dudas. Disposición a aprender y pensar que lo que aprendiste en la universidad o en tu educación es simplemente una herramienta. La segunda es siempre que se comete un error, tener la humildad de asumir que cometiste el error y la endereza de participar en su solución. O sea, los seres humanos no somos infalibles, siempre nos equivocamos. Entonces, bueno, es normal. La gente espera que nos equivoquemos realmente. La posición de un joven profesional siempre debe ser la disposición a aprender, sobre todo aprender, porque cuando eres un joven parceiro, se supone que estás, te acabas, eres recién graduado, no tienes mucha experiencia. Lo ideal es que tú estés dispuesto a ser una esponja, absorber conocimientos y aprender todo lo que puedas. Entonces, si la confianza entre los dos está justamente en la parcería, de estar ejecutando el trabajo en conjunto, y para esto, el joven parceiro tiene que entrar con voluntad de querer hacer y hacer. El ROTAP debe tener la disponibilidad de aprender, en busca de su desarrollo profesional y personal. La postura que un joven parceiro debe tener al entrar en la empresa debe ser de humildad. La disposición para aprender de todas esas personas que por su experiencia nos brindan una oportunidad para crecer. Siempre tenemos a ir creciendo, ir aumentando nuestra capacidad. La humildad nos hace grandes, la humildad nos enseña. Apertura. Que abran su mente, que estén abiertos a cosas nuevas, que pregunten, vayan más allá, investiguen. Muchas de las asignaciones que nos dan en el curso son para eso, para empaparnos dentro de todos los aspectos que entran dentro de las ejecuciones de la obra. Vengan con la mentalidad abierta, de que uno tiene que influenciar y dejarse ser influenciado. Esto sería lo fundamental que yo podría decirle para ello. Vengan con la mente abierta y tienes una buena oportunidad para crecer. Es de humildad. Humildad para estar ansioso por aprender todo lo que sea posible en la empresa. Humildad para conocer sus limitaciones y en función a eso capacitarse o buscar la ayuda correspondiente y el conocimiento correspondiente que ya existe en la empresa. Humildad para estar ansioso por aprender todo lo que sea posible en la empresa. Humildad para estar ansioso por aprender todo lo que sea posible en la empresa.